Es uno de los fenómenos más bonitos y espectaculares que se producen durante el ciclo de la vid. Tiene lugar en el corazón del estío, durante la canícula del verano. Es un periodo muy llamativo en el proceso de maduración de la uva, que consiste en el cambio del color de la piel de las uvas del racimo. ¿Cuándo se produce? Pues hay un refrán de nuestra tierra que es muy gráfico. Para Santiago y Santana pintan las uvas. Santiago 25 de agosto más o menos, se produce ese cambio de color. Se trata de un cambio de color progresivo en la pigmentación de la uva, adquiriendo tonalidades más propias de su variedad. En blancas es más difícil de percibir porque cambia de verde a un color amarillento. Entonces el cambio, podríamos decir que es un poco más gradual y menos evidente. En cambio, en tinta se ve claramente. Se ve claramente cuando la uva pasa de ser verde, pasa a unos tonos morados, azulados, casi negros. Y además no se produce en todo el racimo a la vez. Se va produciendo en distintas partes del racimo, pero en cuestión de pocos días, inmediatamente el racimo ya ha cambiado de color. La uva se viste de fruto iniciando un proceso hacia la maduración final. La uva deja de funcionar como un órgano verde y empieza a funcionar como un fruto, propiamente dicho. En el embero las semillas ya son viables y se produce la acumulación de azúcares en el fruto. Podríamos decir que el fruto empieza a hacerse atractivo para el animal que tiene que venir a comerse la uva y dispersar las semillas. Nosotros ya no hacemos eso, lo que hacemos es que las uvas cuando están maduras hacemos vino. Pero en realidad la uva, la viña lo que hace es preparar su fruto para producir la dispersión de las semillas. El embero es crucial porque además opone la definitiva cuenta atrás para la vendimia. Existe más o menos una integral térmica definida por cada variedad. Es decir, que sabiendo cuándo se inicia el embero podemos prever cuándo va a ser la madurez en función de las temperaturas que vayamos teniendo fundamentalmente durante el mes de agosto. Con una duración media que oscila entre los 40 a 50 días, el embero es el periodo del ciclo inmediato a la maduración final y actúa como preámbulo de la época más representativa en la mancha, la vendimia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!